El nuevo efecto de animación por fases de Lumion 11 permite mostrar lo que hay tras el diseño o el desarrollo de la construcción. Aplica diferentes transiciones, haz algunas partes del diseño aparecer y desaparecer y destaca los elementos que hacen tu proyecto único. Puedes hacer animaciones como esta en pocos minutos. En este tutorial vamos a ver cómo animar esta bodega para mostrar cómo se va formando por sí misma. Lo primero que necesitaremos es dividir el modelo en partes con nuestro software de modelado 3D. En este caso hemos utilizado SketchUp. Crea diferentes grupos con las partes que quieres animar. Asegúrate de darle a los grupos nombres fácilmente reconocibles. Exporta cada grupo uno por uno en un formato compatible con Lumion. Para este ejemplo es un archivo colada o .dae. Asegúrate de seleccionar Exportar solo los objetos seleccionados en las opciones. Debes tener una opción similar en tu programa de modelado. Importa los grupos de objetos a Lumion, todos en la misma carpeta. Coloca cada grupo en el origen. Puedes hacer esto de manera manual haciendo zoom o puedes ser más preciso tecleando 000 en las coordenadas. Esta es otra manera de alinear múltiples objetos en una ubicación. Selecciona todos los objetos que quieras alinear con una caja de selección manteniendo Control pulsada. Luego, en el control avanzado de objetos, arriba a la derecha, haz clic en Alinear posiciones y los objetos estarán alineados. Crea una escena como lo haces siempre en Lumion. Asigna materiales, define la posición del sol y personaliza el entorno. Para este proyecto hemos utilizado el nuevo OpenStreetMaps de Lumion 11 para el fondo. Añade árboles, plantas y mobiliario. Crea una estructura lógica de carpetas y organiza los objetos en ellas. Ahora estamos preparados para crear una animación por fases. Vamos a empezar con una animación relativamente fácil para aprender lo básico. En primer lugar, con todas las capas activadas, vamos a crear un recorrido sencillo de cámara con una perspectiva aérea. Aumenta la duración del clip hasta 10 segundos. Vamos a aplicar el estilo realista. Añade el efecto de visualización de capas para ocultar algunas. Para empezar, el tiempo del vídeo estará en cero. Vamos a añadir un fotograma aquí. Apagamos las capas de coches, luces, personas, mobiliario exterior, iluminación, elementos de decoración, barriles y naturaleza. Después, añade el nuevo efecto de animación de fases. Lo encontrarás en la categoría de efectos de animación. Haz clic en el botón de edición de las fases para abrir el editor. Ahora aparecerá la línea del tiempo, donde aparecerán las fases de animación a medida que las añadimos. Este efecto de fases aparece ya en la línea del tiempo y podemos ver las opciones arriba a la izquierda. Haz clic en el cuadro donde pone cero objetos seleccionados. Aquí podrás seleccionar los objetos que quieres incluir en este grupo en particular. Para hacer el proceso más sencillo, podemos apagar cualquier capa que contenga objetos que no queremos incluir en esta fase específica de la animación. En este caso, vamos a dejar visible solo la capa del edificio. Hacemos una caja de selección alrededor del edificio con la tecla Control pulsada para seleccionar lo que queremos añadir a la fase de animación. Haciendo clic en uno de los nodos, añadimos lo que hemos seleccionado a la fase de animación y pulsamos el Check para confirmar. Asegúrate de darle un nombre a tu fase editando este texto. Ahora vemos que hay 17 objetos seleccionados en este grupo. Lumion anima todos los objetos seleccionados. Simplemente llevando el deslizador de escalonamiento hasta el máximo. Lleva la duración del comienzo de la animación casi hasta el máximo. Fíjate que el color azul de la línea del tiempo también ha cambiado. Esto muestra el tiempo que estarán nuestros objetos moviéndose por la escena. Vamos a elegir el tipo de animación. En el desplegable de efectos, selecciona Caer desde el cielo y pulsa Play para ver lo que pasa. Las 17 partes del edificio van cayendo una a una. Haz clic en el botón de Guardar cambios. Esto nos llevará de nuevo al modo vídeo para ver qué tal queda. Creo que hay algunas cosas que mejorar. Lo primero es que el suelo quedará mejor si está presente desde el principio. Así que lo vamos a quitar de los objetos seleccionados. Haz clic y observa que se marca en amarillo, lo que indica que ya no forma parte de la selección. Los objetos iluminados en verde son los seleccionados. Lo segundo es que parece que la cubierta es lo primero que cae, cuando tendría más sentido que fuera lo último. Podemos invertir el orden de aparición de los objetos haciendo clic en el botón de Invertir el orden de escalonamiento. Otra forma de organizar el orden de aparición de los objetos es seleccionarlos de uno en uno en lugar de utilizar una caja de selección y activa la opción Utilizar el orden de selección. Esto nos asegura que los objetos aparecen en el orden elegido. También podemos frenar la aparición llevando el deslizador de suavizar entrada al máximo. Vamos a reducir la duración a 8 segundos y mover toda la barra a la derecha. Así la animación empezará un segundo más tarde. Ahora vamos a verlo otra vez. Está mucho mejor. Pero sigue habiendo algunos objetos pequeños que tardan igual que otros más importantes como los muros o la cubierta. Para mejorar esto, debemos crear múltiples fases de animación con las diferentes partes del edificio. Aparecer hace que los objetos aparezcan desde el punto de inserción. Crecer hace que crezcan desde la superficie del suelo. Y Agrupar utiliza el punto central de la escena como referencia para hacer los objetos aparecer y desaparecer. El efecto Invisible antes del cambio te permite hacer los objetos invisibles antes de que comience la animación. Con Distancia de movimiento, puedes definir la posición de inicio del movimiento. Así controlas la duración de la animación de cada objeto. Creando múltiples fases de animación, puedes hacer que algunos objetos aparezcan desde debajo del suelo y otros desde arriba en los diferentes momentos del vídeo. Existen infinitas combinaciones que puedes utilizar. Para asegurarnos que todos los elementos aparecen al final de la animación, ampliamos la duración del vídeo hasta que aparezca el edificio completo y añadimos un fotograma clave. Con el efecto de visibilidad de capas, encendemos todas las capas. Ya podemos renderizar y ver el resultado. Ahora vamos a crear una animación más controlada, utilizando múltiples efectos con diferentes efectos iniciales. Elimina el efecto actual haciendo doble clic en el icono de la papelera. Así podremos empezar de nuevo. Vamos a empezar con un gran objeto, la cubierta. Creamos un nuevo efecto de animación y lo llamamos cubierta. Hacemos clic en el botón de objetos seleccionados y clic en el tejado. Quedará mejor si el techo cae desde el cielo. Así que seleccionamos caer desde el cielo como efecto inicial. Este será el último efecto de la secuencia completa de animación. Así que vamos a llevar la barra de animación al lugar correcto en la línea del tiempo, sobre el segundo 6. Si ahora movemos la animación justo antes del segundo 6, veremos el edificio sin la cubierta. Apaga la opción de invisible antes de aparecer y ajusta la distancia, algo menor, sobre los 10 metros. Activa de nuevo invisible antes de aparecer. Vamos a hacer otra fase de la animación con el resto de elementos que conforman la cubierta. Llamamos a esta fase elementos de la cubierta. Ahora es el momento de añadir el resto de componentes de la cubierta. Una forma sencilla de hacerlo es colocar el cursor bajo uno de los nodos de selección que represente todos los objetos importados. Asegúrate de tener la categoría de objetos importados seleccionada para hacer esto. Aunque los nodos de inserción estén todos unos encima de otros, podemos recorrerlos utilizando las flechas de arriba y abajo. El objeto que estamos buscando se llama detalle de las tres cubiertas. La duración estándar de cada nueva fase será un segundo. Se ve en el color azul oscuro. Vamos a dejarlo así de momento. Igual que hicimos con la cubierta, vamos a acercar la posición inicial. Apagamos el botón de invisible antes de aparecer, ajustamos la distancia con el deslizador y activamos de nuevo el botón de invisible. También puedes revisar la posición inicial moviendo la barra del tiempo hacia el principio del efecto y mirando dónde aparece el objeto en la escena. No queremos perdernos la acción, así que asegúrate de que la cámara está enfocando al punto donde empieza el movimiento. Ahora vamos a animar los muros. Para seleccionarlos, puedes navegar alrededor del edificio con la posición de la cámara, igual que en el modo construcción. Vamos a definir el efecto de crecer desde el suelo para los muros. Pon el deslizador de escalonamiento al máximo y pruébalo. También puedes probar a invertir el orden de escalonamiento para ver si queda mejor. Como esta animación tiene muchos objetos, vamos a ampliar la duración a dos segundos. Ahora vamos a agrupar algunos de los elementos más pequeños para que aparezcan utilizando solo uno de los efectos de animación. Añade algunos de los objetos pequeños de la categoría Objetos importados. Si tienes problemas para seleccionarlos, puedes ir por todos los modelos que están en el mismo punto, colocando el cursor sobre el nodo y utilizando las flechas de arriba y abajo. Selecciona los objetos que quieras que aparezcan en la misma fase de animación. Vamos a elegir el efecto de agrupar. Define la distancia del movimiento en 10 metros y la aparición escalonada al máximo. Ahora tenemos los efectos básicos preparados. El resto de objetos aparecerán al final de la animación por el efecto de visibilidad de capas que hemos aplicado antes. Siempre puedes hacer clic en la línea del tiempo de cada barra de animación y aparecerán las propiedades arriba a la izquierda. Una mejora que podemos hacer es llevar el inicio acelerado al máximo en todas las fases. Ahora vamos a ver toda la animación de nuevo. Está mucho mejor que antes. En lugar de esta cámara de dron, podemos hacer otras animaciones más impactantes. Este es un ejemplo. Tiene 13 grupos de objetos animados. Mira lo que otros usuarios de Lumion han hecho ya con estos efectos. Procesos constructivos, opciones de paisaje, diferentes estilos de diseño. La animación por fases te ofrece muchas posibilidades. Pruébala y déjanos tus comentarios. Nos vemos en el próximo tutorial.